Buenos días, soy el Dr. Abelardo Elizondo Ríos, soy médico neumólogo egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y soy neumólogo que ejerce la especialidad en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El cáncer pulmonar tiene varias etapas dependiendo el grado de avance del tumor dentro del pulmón o fuera del pulmón y existen en general cuatro etapas que nosotros los clasificamos en base al grado de avance de la enfermedad. El cáncer de pulmón está íntimamente relacionado con la gente que fuma con el tabaquismo, también exposición a humo de leña o a ciertas sustancias que pueden producir daño importante con exposición a asbesto, a radón. Todos esos pacientes pueden a través del tiempo empezar a desarrollar tos, falta de aire y en ocasiones espectoración con flema que puede ser incluso con sangre. Desafortunadamente el cáncer de pulmón en nuestro medio, en nuestro país, el 80% de los tumores lo detectamos ya en etapas avanzadas. ¿Por qué? Porque los pacientes que pudieran tener riesgo para desarrollarlo, como mencionamos anteriormente, no acuden con el especialista para solicitar estudios que pudieran en un momento dado detectar este tumor en fases tempranas. Eso lo hace difícil de detectar cuando podemos curarlo por completo. La mejor forma de prevenir el cáncer de pulmón es tratar de evitar la exposición a todas aquellas sustancias o a todos aquellos factores que pudieran precipitar el cáncer, como el tabaquismo, la exposición a químicos que pudieran afectar también y aparecer el tumor asociado a estas lesiones. Desafortunadamente el cáncer de pulmón es uno de los tumores más agresivos con los que lidiamos en el día a día y desafortunadamente en etapas avanzadas la mortalidad a 5 años es de un 85-90%. En cambio, si detectamos el tumor en fases tempranas y podemos operarlo y resecar por completo el tumor y dejar al paciente libre del tumor, la probabilidad de que el paciente esté vivo en 5 años es de un 80-85%.